PORTS RADIO Este bloque es auspiciado por Casinos Puerto Matelo Muy bien amigos, tercer bloque de Pókeres por Radio y la belleza femenina viega Usted también hace chistes fuera del aire Apenas arrancamos y hay gente que no está preparada para arrancar así como Hay una persona que arranca y mucho La belleza femenina llega a nuestros estudios con nosotros una de las columnistas más bellas que tiene el póker porque es la única, la señorita Tana Chipis Hola Chipis, ¿cómo le va? Hola, gracias por el hablado Por favor, yo creo que ustedes Ustedes me tratan muy bien acá Sí, claramente Usted es la señorita más linda que tiene Pókeres por Radio Muchas gracias ¿Quién quiere decir algo? No sé si tiene ganas de hablar No, no, la estoy saludando ¿Cómo no la voy a halagar a una señorita que llega a nuestros estudios? Pero saludela con un beso No, no, tengo que parar y todo Ya nos saludamos por el aire ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien ¿Cómo ha pasado el fin de semana? Muy bien Salí, trabajé Bien Vi a la selección Vi a Boca Bien ¿Dónde sale Chipis? ¿Vas a bailar o vas más de bares? Soy más de bares Bien Fiestas privadas Epa En casas Bien Los adolescentes hacemos mucho lo que se llama previas Adolescentes ¿Usted es adolescente? Sí ¿De qué adolece? De ¿Por qué adolece? De madurez Pero nosotros intentamos halagarla y usted misma se pega a palos Sí, reconozco mi capacidad mental ¿Qué? ¿Ha jugado al Póker? ¿Ha jugado al Póker el fin de semana, Chipis? No, no, no No ha jugado Nada, online, en vivo, nada No Bueno, muy bien No, pero lo felicito al Doc por la escuelita de Sudamerican Es muy buena Y estoy aprendiendo muchísimo Bien Eso es una gran verdad Ojo Ojito, ¿eh? Ojito que Chipis se está encaminando Exacto ¿Qué nos trajo para el día de hoy? Hoy voy a hablar sobre un tema totalmente desconocido para usted Ajá Ojo ¿Por qué nunca ha llegado a esa etapa en los torneos? ¿Cobros? No, no, mucho antes Hoy voy a hablar de los breaks Yo le doy la bienvenida como una de las columnistas más lindas que tiene Póker Sports La halago al aire La trato de defender cuando el Doc interfiere e intenta eso Y encima me bardea Yo no lo quiero comprometer Yo la sigo queriendo Yo no lo quiero comprometer Pero usted no acaba de decir que le daba la bienvenida Sí A la... ¿Cómo programas? ¿Cómo programas? Columnista más linda de Póker Vale Sí Pero bueno Tenga cuidado que usted está en otro programa Sí Siga en otro programa Yo le quiero informar sobre lo que observé ¿Sobre? Lo que observé en todos los breaks ¿Lo qué? Observé Ah, ahí está Lo observó en todos los breaks De los torneos Bien Continúe Los breaks en los torneos Los recreos Están hechos para que los jugadores descansen Se tranquilicen Aflojen un poco la tensión Se alimenten Vayan a la toaleta Vayan a... Hagan sus necesidades Se alimenten también Uno de los Algunos drinks ¿No? ¿Por qué en esos 10 minutos De tranquilizarse De pensar en otra cosa No paran de hablar y contar Manos y manos de Póker De cómo ganaron y perdieron su stack? ¿No saben hablar de otro tema? ¿No hay otro tema de conversación? ¿Y de qué pueden hablar, por ejemplo? Siempre están ahí los tildados y empernados contando sus manos Es verdad Pueden hablar de relajarte No hay otra cosa De fútbol De chicas De Messi Epa, 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 epa De chicas sí Se podría hablar Usted dice que Necesitan hablar de chicas No con chicas Voy a ir más adelante ese tema Bien Continuemos, por favor Jibis Continuemos Hay un sector Que se los puede Un sector de jugadores Que se los puede ver fumando Compulsivamente Uno tras otro Un cigarrillo tras otro Porque tienen que amortizar Las cuatro horas de torneo Que le quedan Para poder volver a fumar Hasta el próximo break Es verdad eso Es como que piensan Que se acumula la nicotina Y eso no pasa, amigos Otro sector Otro grupito De jugadores Se los puede escuchar Llamando A sus parejas A sus familias A sus novias Contándoles Diciendo Gordi Estoy sentando con los chicos En un rato voy para casa O Estoy en la oficina Me quedé trabajando hasta tarde Ya voy No, eso no Eso no está avalado Por Pokeres por Radio Si después de la última columna No la querían mucho Sigue metiendo la pasta Se lo quiero decir Continuemos, por favor ¿Por qué no pueden blanquear Que son unos enfermos Compulsivos No, no, no Yo no lo puedo No, yo tampoco No, eso yo no lo avalo No me retiro Porque es un desperdote Salir de acá Porque si no me retiro Si, Cristiano, no Por favor, Doc ¿Cómo le va a decir Enfermos Compulsivos? Son profesionales de póker Estas personas que mienten Coinciden con el perfil De los que en el recreo Se los puede ver Jugando en la ruleta En el blackjack En el punto de banca Y en todos los juegos Donde se pueda gamblear O sea que usted está Vamos a Permiso, eh Vamos a tratar de pasar en claro Porque Convengamos que Somos caras visibles ¿No? Y después tenemos que ir A los torneos No somos solo dos caras bonitas Yo de acá me vuelvo a madera Lo que Dana quiere decir A ver si coincido Que ese tipo de jugadores No son los deportistas profesionales Del póker O los que toman el póker Como un deporte ¿No? Vamos por ahí Perfecto Continuamos entonces Continuamos Cuando los breaks Son un poco más largos Y extendidos Y se ofrece un Refrigerio Un almuerzo Una pomona Una cena Los jugadores Se tiran encima de la comida Como si no hubiesen Comido por Tres días seguidos Muertos de hambre Que da vergüenza Y esto me lleva a pensar Que lo hacen Para amortizar El baín de la entrada Lo que Dana quiere decir Es que Diego El cocinero De El casino de Puerto Madero Es muy bueno En sus comidas Y es por eso Que la gente De glute A su vez A su vez Sin embargo El doc sigue Déjeme Incorporar Lo que está tratando De decir El metamensaje Hay miedo De desabastecimiento De productos Últimamente En Capital Federal Y ella no está diciendo Que ustedes van a comer Está diciendo Que ustedes llevan Esa mochilita Que después dejan El guardarropa Y la llevan de sanguchito No porque tengan La fiesta de 15 De la familia No Sino porque tienen miedo Al desabastecimiento Eso es lo que quería decir Es que es Por cosa que el catering Es muy bueno Sí Eso es una gran verdad Continuemos Igual el pernil Cuando lo meten En la mochila No, eso sí Estén en la grasa Eso es un asco Por favor Por último Realicé una encuesta A los jugadores Y llegué a la conclusión Que 8 de cada 10 jugadores En los breaks Aprovecha para Charlar Piropiar O insinuarse Con las chicas Que juegan al póker Inclusive Crupieres Mosas Y promotoras Mentís Lo que Dana Quiere decir Es que los jugadores Van a contemplar La Digamos La La persona Digamos Se ocupan De la calidad humana Que tiene el casino Sin embargo También acota Y es el mensaje Que nos quiere dar ella Exacto Fíjense Ella habla de 8 de cada 10 Porque el INADI Está presente Y está de cuenta Tienen toma en cuenta Los que no quieren Encara a las jugadoras Si no encaran a jugadores Exacto Exactamente Chicas Fíjense tranquilos Que sus maridos Que están en la casa Son ese 2% Bien Por último Quiero contar los piropos Que escuché Eso me interesa A ver O sea, ¿los dijeron ustedes? No, los escuché En la encuesta que realicé De estar por ahí Sí, sí Tengo la consultora privada Y... Ajá Con vos Voy all in Hasta con 7 y 2 off Ya empieza Después cuando se degenera Chicos, por favor Yo ahora agarro Y digo Eh, te puñearía todo el día No, espérate Que usted no puede hablar Está la señorita Dana Gibbs En este momento ¿Qué más? Otro piropo Que haya escuchado, Dana Otro piropo Es Tengo un set de reinas Con vos Sería el póker perfecto O sea, ya quieren ir a 4 Chicos, por favor O sea, si quieren meter 4 No hay nada más romántico Que el piropo que acabo de decir Sí, hay ¿Puedo decir uno? Sí, puede ¿Puedo? No, no A ver Con involucra el set O al trigo No, no, ya está Basta Bien ¿Tiene alguno más? ¿Alguno que otro piropo? Sos mías de corazón Oh Oh Espectacular Espectacular Sos tan dulce Que sos mi escalera real al cielo ¿Puedo soplarle uno a usted? Venga No, 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 no Ese no se puede No, no, no Ese no se puede No se puede ¿Tiene alguno más? El de la escalera color es lindo Simpático, ¿no? Al cielo sobre todo ¿Tiene alguno más? No hay más No hay ninguno más ¿Usted no tiene ninguno? No puedo No, no puedo Porque usted sabe Cómo son las reglas del aire No podemos Nosotros tenemos que intentar Ir por el camino del señor Entonces intentamos No desbarrancarnos Qué interesante ¿Usted ha vivido este tipo de situaciones? Digo, dentro de los breaks Sí, sí Se puede observar todas las situaciones Y hay que ver con cuál se siente identificado cada uno Y en un ladies Imaginemos un break de un ladies Porque estamos hablando de un torneo mixto Imaginemos un break de un ladies ¿De qué se charla? De Susana Jiménez Claro, digo, se charla de moda Se charla O las mujeres, en este caso Son muy similares a los hombres Que dice Dana, no sabés cómo me pagó Bárbara Barlet Imaginemos, ¿no? Digo, se me viene a la cabeza ¡Epa! 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 El inconsciente, ¿eh? Por favor Yo ya dije que todas las mujeres son lindas Así que no Entonces digo Sí, justo nombró una muy linda Sí, sí ¿Es muy linda, Bárbara? Sí, claro No, no lo conozco Jugué contra ella ¿Usted quiere hablar de hombres propios? No, ¿no? Entonces no me lo ataque el colega Gracias ¿De qué se habla en los breaks De estos torneos ladies Como estuvimos hablando recién con Matías Y que usted es bicampeona? Las tildadas cuentan manos Es muy común escuchar Esto también en hombres El, ¿qué tenías? ¿Qué tenías? ¿Con qué me pusiaste? Claro ¿Y no hablan de hombres? Lo que pasa es que Las señoras que juegan en ladies Son por lo general señoras Claro Hay muy pocas Y los señores que juegan en el humano Y por otra parte El catering Imaginemos el de Madero Volvemos a mandarle un saludo a Diego El chef de Madero Los catering La comida de los catering del ladies ¿Es similar a la de los hombres? Se comparte O por ahí es light Imagínese Se comparte el lugar del catering De los hombres y de las mujeres Ajá Después cada mujer decide Si come la torta o la ensalada de fruta A usted por ejemplo Está jugando un torneo La balbetera Justo viene el break Pierde la mitad del stack Y ve esos postres Que una vez Ah, dame el postre Estoy tildado Dame el postre ¿Pasa eso? No, no Como una ensalada de frutas Algo que no me caiga pesada Para poder Si no después me agarra sueño ¿Se queda Dana Jipis? Si me invita Aquí con nosotros Bueno, sí, quédese Amigos, hablamos un Antes de irnos a la pausa Rapidísimo El ranking del Latin American Poker Tour Los mejores Mejores puestos que han llegado En lo que se refiere Que han clasificado En la cuestión del online El señor Marcelo Ramos da Fonseca Con 850 puntos Osvaldo Silvio Reskin Con 700 puntos Joao López Con 700 puntos también Este es el top 3 De los mejores rankeados Si hablamos de Las personas o jugadores Que se han clasificado En el Poker Online Y por otra parte El mejor país En el Latin American Poker Tour Se ha realizado Un ranking global De los jugadores Que se han presentado En estos dos En estas dos fechas Que se ha jugado En primer lugar Va Colombia Segundo lugar Venezuela Tercer lugar Perú Y Argentina Se posiciona En sexta posición Así que No está mal 6 de 8 No, 6 de 8 No está mal Pero vamos a intentar Ir por Subir un poco De puestos en el ranking Sí, cómo no Ahora cuando vamos al corte Un par de piropos Que se nos acaban de poner Pausa amigos Ya volvemos con más Poker Sports Radio En el próximo bloque Tenemos muchísima información Vamos a estar dando El resultado de la consigna La nueva consigna Que se viene durante esta semana Y todo esto y mucho más Aquí Pausa y ya volvemos Poker Sports Radio ¡Gracias! 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 Gracias.